Te has hecho la paja toda la vida, ¿no? Te has hecho la paja 100 veces. Cristóbal conoce 100 veces. No, no, tú, tú, tú. Ah, yo sí también. Ok. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que tú veas a un navegante y lo digas? Acá. Pues yo creo que un mes. ¿Un mes? No vale un mes. ¿Estás a un mes de ser gay? No, en un mes. Ustedes están subestimando. Siempre pasa lo mismo que estás bien. Cris, tú en un mes te partes. Pero ya va, ya va, ya va. Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Nada. Eres un simio, Cris Andrade. Eres un simio. Sí, soy. ¿Sabes qué me acabo de dar cuenta? ¿Qué? Me doy demasiado rechera porque revisé el reloj a ver qué hora es para ver a qué hora voy a cenar. Ok. Y quiero comerme un pollito a la plancha y no lo descongeles. Típico. Coño. Típico. ¿Sabes qué es típico? Decirle a ustedes que vamos a Sudamérica. Mira, te voy a decir algo. Hoy es miércoles, ¿correcto? Sí. Ok, mira esto, Lima. Lima, creo que quedan 20 entradas. Quedan muy poco, quedan muy poco. No queda nada, no queda nada. No queda nada, Lima. Entonces, este, ¿sabes qué? Te ganaste tu fiesta. Todavía no la vamos a anunciar, pero para que estén pendientes. Pero ya está cuadrada, ya está confirmada. Eso está cuadrado. Ya tenemos todo horario, todo. Todo, tenemos los DJs, todo, la música. Primero, las entradas. DJ Llama. Los pollos, la pollada, la gran pollada de DN. Las entradas van a salir a la venta en Patreon primero. Y luego para la gente que no tiene Patreon. Es correcto. También recuerden, esto es muy importante, sobre todo si estás en Chile y en Argentina. Si estás en Buenos Aires y si estás en Santiago de Chile o sus vecindades, ¿no? Porque también la gente de las vecindades se vuela directamente. Pero la gente de Montevideo, que bueno, ya ustedes saben, Montevideo y Quito se fueron porque no nos fue muy bien por allá. Así que la gente que bueno, que está en Montevideo, Quito es más difícil. Pero la gente que está en Montevideo... Lo quitamos. O sea, bueno, si habrá gente de Quito que puede ir a Lima, finísimo. O a Santiago. O a Bogotá. O a Bolivia pasear. O a Bolivia pasear. Te montas ahí en la estación Quito y te dejas en la estación Santiago de Chile. Claro, está fácil. Te vas por ahí, por la cordillera, para adelante así y llegas ahí. El llamaférico. Es correcto. Pero es importante que sepan que en Argentina vamos a estar en el Gran Rex, ¿verdad? El Gran Tiranosaurio Rex. Un teatro legendario, épico, diría yo, el más de Argentina. Icónico, es uno de los más icónicos. No es el más grande, pero el más grande es Lunapark o uno de esos, pero es icónico, ¿no? Entonces, si estás en Argentina y tienes la posibilidad de ir, yo te recomiendo que te actives con las entradas ya mismo. Solo queda 40% de ese recinto. Es correcto. Y si estás en Santiago, vas a ser testigo, o en Chile, porque mucha gente viaja de nuevo, vas a ser testigo del show más grande de comedia, de escuela de nada, en su historia. Vamos a ser alrededor de unas 4.000 personas, ¿no? 4.000 personas, seguramente. Y si ustedes se activan, pues va a ser una vaina bruta. Ya tenemos también ahí más de 60% de las entradas. Y ahí mismo te quedas, o sea, deberías venir disfrazado porque la fiesta es ahí mismo en la joya. Y para que sepan también que este mes probablemente hagamos un poquito de spam con las entradas porque no queremos que pase lo que siempre pasa, que es que vamos a estar en Chile. Vamos a ver a alguien, nos va a decir, yo soy recontra su fan. Nosotros le vamos a decir, ok, muchas gracias. ¿Y qué hacen aquí? Va a pasar tanto. ¿Dónde nos pasó eso hace poco? Ah, en Santo Domingo. En Santo Domingo. Nos pasó. Estamos caminando por el Blue Mall. Estamos caminando. Sí, nos dijeron. ¿Qué hacen aquí? Nos encanta Escuela de Nada. Y es como, mira, qué raro que uno pensaría que está haciendo spam y la verdad es que hay gente no le llega a esto. Nos está mintiendo. Es que bueno, hay gente que tampoco ve todo, ¿no? Está bien. Está bien, está bien. Eso por un lado. Exacto. Por otro lado. Hola, Daniel. ¿A la gente le molesta? No, no. ¿A quién? He leído comentarios. ¿De pana? No, no. Es que me parece una vaina asquerosa. Escuchar un eructo en el oído, sí. Pero eso es natural. No, natural no es el oído. Yo he estado, ¿verdad? En lugares y reuniones donde alguien se puede tirar un eructo fácil y nadie le para bola ni nada. Pero no tiene unos audífonos para escuchar lo que tú dices en la reunión. Aquí hay gente que tiene esos audifonitos, no sé qué. Imagínate este pedo. O sea, tú lo que estás diciendo es que esto es cultipop. Ah, exacto. Se lo quita. Es igual que cuando hablamos de mierda, la gente siempre dice, pero estaba comiendo, ¿por qué puse esto? Ah, bueno, pero eso es diferente porque es un tema. ¿Pero cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Yo no sufro de ascos así. Hay gente que le pega muchísimo eso. ¡Ay, no hagas eso! ¡Ay, no, Leo! ¿Qué es eso? Bueno, pero... ¡Ay, no! Que hagas y no hagas eso más. Pero ¿por qué? Porque es el personaje. Es el personaje. Bueno, te voy a decir algo. Que tú haces así una pizarra. ¡Ay, no hagas eso más nunca! ¿Qué te pasa? Yo hago eso con el anime. Uy, no, el anime es lo peor. El anime me mata. Es mi criptomita. Yo te he visto debilitarse. O sea, me vuelve mierda. O sea, es una anime que... ¿Por qué será? Porque es un sonido como bien... Es un sonido que probablemente emita una vibración tan alta. Lo pensé y me dio el... El espasmo. ¿Cómo se llama? Un carajillo de cuerpo. Claro. La famosa grima. ¿Tú tienes algún tipo de... Las uñas. No, no tanto gis, sino de repente que... Ahorita está de moda uñas encajadas en TikTok. No, chicos, ¿qué es eso? No, pero... Está de moda eso. Sí está. Está de moda. Ya le hemos hablado. ¿Está de moda en cara de tus propias uñas? TikTok es que no, no puedes mostrar ese pezón. Pero si puedes, mira, si puedes ver esta uña encarnada, llena de pus. Y se la sacan, que sí, con Evanescence de fondo. ¿Qué vaina es esa? No estoy de acuerdo. Yo tengo mi... ¿Cómo se llama? ¿Umbral? Umbral del... No, chicos. Mi umbral del asco es bastante alto. A mí no me dan asco nada. Yo también soporto mucho el asco. Yo puedo comer con un pupú indigente aquí al lado. ¿De indigente? ¿Tú comes en el baño? ¿Tú eres de los que mastican en el baño? No, eso no... Eso me parece que estoy comiendo mierda. Ajá. No, yo siento... Mira el sentimiento que yo tengo de comer en el baño. Yo siento que lo que me estoy comiendo, de una sale por el culo. No, chicos, ¿pero qué es eso? ¿Tú eres un pato? Sentimiento. ¿Tú nunca has visto...? Ya vimos. Sí. Bueno. Te comiste unos torontos. Sí. Pero... ¿Tú sabes que hay gente que coge... Hay gente que coge, que coge literalmente así, que se siquitrilla, pues... En la playa. Se siquitrilla. Se siquitrilla así, en la playa, adentro del agua. Eso yo me parece lo más tétrico que puede haber. Porque el agua de mar debe tener unos mini pescaditos, ¿verdad? No, no. Debe tener ciertos... Bacterias, bacterias. No, ciertas cositas. Tú dices cigotos. Elementos. Mira, tú dices que entra el huevo y entra un plankton. Claro. Entran unas vainas locas ahí. A mí siempre me ha llamado la atención eso. Porque hay gente que lo logra fácil, pero también como que... No, yo no puedo coger el mar. Ajá, no está lubricado la parte íntima, ¿no? No, el agua no lubrica. Igual que la gente que caga. La gente que caga, me parece fascinante que no se le meta agua en el culo. Igual hay veces que tú estás... Porque el culo se expulsa y no entra nada, ¿me entiendes? Es como una compuerta de una nave de Star Wars. Hace así, mira, hace así. Ajá, y no entra nada. No da chance de que entre nada. Pero hay veces que tú estás cogiendo en la ducha, por ejemplo, ¿verdad? O sea, se hace. Coña, para la ducha es distinta. Y tú sientes temperaturas diferentes y tú dices, ok, este es el agua y este es aquí lo que llaman... O en tu caso, este es el agua y esta es la leche. Lo que llaman el aceitico de la empanada, pues. Ah, imagínate. La bolsa viene... Que esta pantaleta vino mojada como la bolsa marrón de las empanadas. Claro, es así. En TikTok también he visto un tren que de repente la jeba dice, cuando te vas, estás besando con él y ya van a coger, pero tú tienes pantaleta negra y la has usado todo el día. Ok. Entonces, al parecer en estos tickets... ¿Qué traes? ¿Qué viene? ¿Crosty el payaso? A las chicas les da vergüenza, les da vergüenza que uno ve allí, pues, su residuo, pues, Ok. Su blanquecino. Una cremilla. Su sarro, pues, digamos. Su sarro. ¿Sarro de cuca? Bueno, ¿cómo lo calificaría? No, no, no. No tengo ni idea. O sea, es un... O sea, la peor palabra para eso es sarro. Sí, o sea, yo siento que el sarro... Yo puedo haber dicho otra palabra, pero es como... Porque la cuca tiene dientes también. Es como un pequeño flujo que va cayendo allí, pues, del día, ¿no? Como del día allí, pues, y bueno. ¿Qué vamos a hacer? Que tú dices que eso es como las barajitas de Coca-Cola. Las despegas y yo directo y lo pegas. De uno, lo pegas así. Pero hoy tenemos un tema, ¿no? En estos días leí a alguien que se molestaba porque yo decía que teníamos temas y que yo cortaba la conversación. ¿Sabes que sí? Te lo juro que yo le he pensado. Pero, y que bueno... Fui yo el que lo comenté con una cuenta... Pero, bueno, es Raúl. Pero, ¿y qué hacemos? O sea, hago un sec, güey. No, pero es que... Ha existido episodios, han existido episodios en el que hay un puente armado por cada uno sin tener la necesidad de decirle el tema. Claro. Ah, bueno. Porque también ese sec se medio corta un poquito. Es como... ¿Estás pidiendo profesionalidad? No, más bien. Tú eres el profesional. No, bello. Y que tema número uno. Ok, a partir de este momento vamos a hablar de esto. ¿No se acuerdan? Primer tema. Hay veces que uno sí... Hay veces que uno dice, mira, ¿sabes qué? Tenemos un tema del que no podemos esperar a hablar. En este caso, este tema me fascina porque... Por ejemplo, te puedo poner un... Te puedo hacer un ejemplo de puente. Sí, claro. Te construyó el Brooklyn. Un setway, claro. Hay cosas que generan grima, ¿no? El Brooklyn. Ajá. El puente de Brooklyn. Hay cosas que generan grima. Por ejemplo, en estos días vi una serie que la estaba viendo y dije, estoy completamente incómodo. La serie de Jeffrey Dahmer. Ah, qué cool. Vamos a hablar de la serie de Jeffrey Dahmer. Jajajajaja. Oye, es un buen tema. ¿Te parece un buen ejemplo de puente que hace más natural un poquito la conversión? A mí me parece que sí. Claro, es un setway. Por eso digo, es más profesional. Siempre es importante leer todos los comentarios y creértelo. Sí, todo lo que está en internet. Es verdad. Todo lo que tú... Los haters, eso. Hay que leerlo todo y ellos tienen la razón. En estos días ahorita que estamos como medio curados de eso. La verdad es que estoy como bien alejado de sentirme mal por un comentario negativo porque no sé. Sí. Estoy como me sacan a culo. Deberíamos empezar ahora a leerlos delante de la gente. ¿Como mint tweets? Hacer algo por ahí, uno de esos contenidos de martes de repente que sigamos a leer comentarios. ¿Como mint tweets? Como mint tweets. Puede ser. Ok. Está cool. Ajá, bueno. Jeffrey Dahmer. ¿Jeffrey? ¿Jeffrey es el nombre? Jeffrey. Jeffrey Dahmer. Ok. Bueno, está de moda la serie porque acaba de estrenarse. Está bien exitoso. Lo interpreta Evan Peters. Él ya no mata. Él ya no mata. Yo debo decir que yo no la disfruté. Yo tampoco. Es muy buena pero no la disfruté. Ajá, como que sentí que, coño, está cool. El bicho es un huevo. ¿Está bien hecha? Yo no he visto. Está muy bien hecha. Está bien hecha. Está muy bien hecha. Bueno, de hecho, te hace maltripear tanto porque está excesivamente bien hecha. ¿Pero cuál es el maltripeado real? Bueno, oye... ¿Es muy violenta? No necesariamente. Creo que es más psicológico. Sí, hay un jueguito de la música con los planos y con la vibra, el performance, que de verdad se hace muy incómodo. Pero Jeffrey Dahmer es como la imagen real de un bicho así, de un asesino en serie. Él no era pedófilo, ¿no? Fue pedófilo. Fue pedófilo. No se puede salvar. Creo que sí. Él lo mataron. Pero es que es este. Este sí. No, pero te voy a explicar. Bueno, Clarica claramente es un sádico. De verdad sí. Tiene esa vibrita. Sí, tiene una vibrita medio Chris. Sí, Chris Dahmer. Ese muslo. No, no. Mierda. Pero el... Bueno, o sea, para los que no lo saben, es un asesino en serie muy famoso de los 70. Entre los 70 y los 90. Principios de los 90. Para la gente que no sabe asesino en serie es que después le hacen una serie. Después que maten. Exacto. Como este. Que lo que hacía era descuartizar a sus víctimas. Mierda. Que casi siempre eran negras. O sea, unos negros. Y gays. Y gays. Negres. Negres. Y... Negays. Y se comía partes de su cuerpo. O sea, se podía comer el corazón. Se podía comer un muslo. Había una... Y guardaba casi cabezas en una bolsa de su apartamento. Bueno, yo sabes que yo antes de ver la serie me eché todo el episodio de Leyendas Legendarias sobre Jeffrey Dahmer. Son dos episodios. Muy recomendado ese podcast, por cierto. Que es de comedia con asesinos en serie. Alto podcast. Es muy bueno. Gran... Ah. Es muy bueno. Es muy bueno. Este... Y en la serie omitieron muchas vainas. Él, por ejemplo, coleccionaba los cráneos de las personas que mataba. Los pulía y los coleccionaba. Literalmente los guardaba y los tenía de adorno por toda su casa. Y dentro del freezer tenía una hilera de todos los penes de las personas que mataba. No de todos, pero tenía como seis. O sea, a él no le pasaba como a mí que no descongelaba el pollo. Él descongelaba el pene. Él no lo dejó, lo dejó. Exacto. Congelaba el pene. Congelaba el pene. Y los penes duros ahí, ¿no? Cuando él lo agarra. Claro, él lo metía flácido y salía. No, se pone chiquito. Se pone chiquito. Claro, está. Es como pene. Puede recién de nadar, ¿sabes? Que el penecito es así chiquito. De hecho, cuando él lo agarran, dentro de su nevera había una cabeza humana recién cortada y había muchos penes. Exactamente. A ver, ¿cuál es el mensaje de la serie? Antes de como que adentrar un poco en el sadismo del carajo, es que Jeffrey Dahmer tuvo demasiadas denuncias antes de que lo agarraran. De hecho, él incluso lo para la policía con un cadáver en el carro y lo dejan pasar. Entonces, el verdadero mensaje detrás de todo este pedo es que en ese momento, en los 70 y también hasta incluso finales de los 90, ningún policía se quería meter en un crimen que involucrara a la comunidad gay. Como que, ay, no, son cosas de los gays. Pero por el SIDA o algo así. No, era más como que, ay, clásica pelea de los gays. No me quiero meter en ese pedo. Además, es como que los gays siempre andan en vainas raras. Exacto. Entre loca y loca, no se equivoca. Una vaina sí. Y la otra es que Jeffrey Dahmer vivía en una comunidad negra. Vivía en un barrio negro. Entonces, nunca le pararon bola porque para... O sea, los policías eran blancos. Entonces, era como que, aquí, este carajo es imposible que está cometiendo unos crímenes porque... Es blanco. Exactamente. Mierda. Entonces, era como que se alinearon dos prejuicios muy malditos para que el bicho nunca lo agarraran. Y ese es el verdadero peo. Porque fue como que, este bicho hizo en las narices... Bueno, de hecho, en varias oportunidades los policías. Todo el complejo donde él vivía olía a mierda. Porque él tenía barriles de gente descomponiéndose dentro de su casa. Bueno, no sé si será así. Como el chavo. El chavo, pero de ácido. Ah, mierda. No sé si será así. No sé si será así, pero en el primer episodio, que esto es parte de la historia, no es un spoiler, la persona que vive al lado lo intenta denunciar y... Como por doce aves. Como que siempre está, huele raro, y el bicho le dice, no vale, es que yo tengo un frigorífico montado aquí. O sea, como que siempre hay una excusa. Se me dañó una carne, dijo una vez. Entonces, como que al final, uno de sus víctimas, cuando la llevó a la casa, se le va a escapar y así fue que lo atraparon. ¿Y él dónde agarraba a sus víctimas? Cerca de su hacendado. Se iba para un barcito por ahí, un barcito. ¿Y era gay él? Sí. Sí, bueno. Sí, sí, sí. Bueno, que coleccionaba penes y vainas, o sea... No, 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 era abiertamente gay. Pero él tenía, por ejemplo, al final, ¿tú lo terminaste de ver? No, es que es lo que iba a decir, que como que me parece que está muy bien hecha, pero es una serie que recrea perfectamente una historia y como que dije, ya, o sea, como que... ¿Qué tanto puedes saber más si es la historia tal cual que tú puedes leer en Wikipedia? Y ahí viene mucha queja porque esta serie, la que estamos hablando, la Jeffrey Hammer, que está en Netflix, creo que no lo dijimos, este... Quicksilver. Ha tenido... Y la marca también, él usaba rapas Quicksilver para matar. Sí, sí. Y echó las Riff. Y, por cierto, los culos Riff, ¿se acuerdan de los culos Riff? Claro, claro, un clásico. Como olvidarlo. Este, esta serie ha tenido mucho backlash, ha tenido mucha gente que ha escrito artículos o muchas quejas, porque si dicen que consideran que es una serie explotativa de las víctimas de Jeffrey Hammer. O sea, ¿cuál es el punto real de esta serie? Entonces, por ejemplo, a mí me gusta el true crime, lo comentábamos en un grupo en estos días, a mí me gusta cuando es más como que una trama legal. Ajá, eso es lo que yo decía. Yo decía, estoy leyendo lo que sale en Wikipedia. Estoy viendo lo que pasa en Wikipedia. No hay como un juicio. Probablemente te dirán como que no, es para llamar la atención de que la policía no lo ha parado. Hay gente que le gusta eso. Yo no estoy diciendo que no estoy criticándolo, pero a mí personalmente, no. O sea, si es como el reflejo exacto de una historia, es como... Es 100% eso. Ellos quisieron llevar, porque además esto lo hace el bicho de Glee, el que tiene un... ¿Cómo se llama él? Ryan Murphy. Ryan Murphy. Ah, él hace como unas... Hay una gente súper fanática de Ryan Murphy que es como rara. Ryan Murphy es medio Woody Allen. Una serie buena, una serie chingada. ¿Cómo se llama Robocop? Robocop. Ryan Murphy. Ryan Murphy también, ¿no? No, no sé. Murphy. Me dicen Murphy. Ahorita lo revisamos. Oye, Morph. Esta serie sí quiere como que dejar claro cuál era el verdadero peo. Que era como que no importa todo lo que denunciaron al carajo, no le paraban bola. Pero no sé si está bien logrado eso. Mira, cuando es una historia tipo... Alex Murphy. Alex Murphy. Cuando es una historia tipo, como lo que estamos hablando ahorita, de que tú reflejas perfectamente, actúas una historia que está escrita en todos lados y que simplemente, sabes, como que vas con el pie de la letra de la historia y ya. Y no adentras en juicios, no adentras en testimonios, no es documentaloso de verdad, porque esto no es documental. No. Esto es una... Es ficción. Actuación, ficción. Bueno, no, ficción. O sea, es ficción porque está escrito encima de una historia real, pero es ficción. Eso se considera true crime. Sí, claro. Porque está basado en una historia real. Para mí, el jugo real de un true crime es que de verdad se vea el... O sea, por ejemplo, la... ¿Cómo se llama esta serie de O.J. y también de... También es de Ryan Murphy. Ah, es de todo ese mal. De American Crime Hot Story. Yo siento que American Crime Hot Story tiene más eso. Porque es más... Bueno, sí. Lo que pasa es que esos son... Ese seriado... Y eso lo disfruto yo mucho más. Pero es que hay una diferencia muy grande. Ese seriado está basado en juicios famosos y este está basado en asesinos en serie. Son como seriados muy similares, pero al mismo tiempo no... Aquí hay un primo de la víctima, Eric Perry, primo de Errol Lindsay, a quien Dahmer engañó y llevó a su apartamento y lo drogó y lo estranguló. Él dice que la serie entendible, de forma entendible, prefiere ser como más atractiva para la gente que es fanática del true crime, pero que eso hace que las víctimas revivan una vaina como que sea traumática y que quizás, bueno, que no es respetuosamente... No es respetuoso con las víctimas. Pero yo no veo que eso no ocurra, por ejemplo, en la familia de la exesposa de O.J. Simpson. Eso obviamente también... Bueno, yo creería que todas esas vainas siempre tienen un lado negativo. O sea... De ese chimbo ver un afiche de Jeffrey Dahmer por toda la ciudad. Yo pensaba eso, de archivo criminal. Archivo criminal era una... Ay, mantaban gente sin permiso ni un coño. Ajá, era una serie de casos en Venezuela que eran actuados y ocurría... Era dramatizado. Era dramatizado. Y yo decía, qué bolas que la gente que vivió esto... Porque eran además casos muy recientes. O sea, ocurría algo en el 2022, en el 2020. Y en el 2022 ya estaba el caso por ahí. O sea, no le daban chance de... Sí, sí, sí. De coño, de que se perdiera un poquito en la historia, ¿no? De que la generación creciera. Es tu zoom. Hay una parte de la serie... Yo tengo un amigo que le hicieron... Mierda. O sea, su familia vivió un caso chimbísimo y le hicieron un archivo criminal sin su permiso. O sea, imagínate esa gente sentada... Muy venezolano eso. Claro, sentada viendo eso y vieron que a su abuela la mataron porque fue así. Ajá. O sea, es como, marico, qué locura. O sea, no sé. Están diciendo acá... O sea, dicen acá que hay un episodio donde hay una recreación de las... De las familias de las víctimas, ¿no? Bueno, eso lo recrearon palabra por palabra. Entonces, sí es rarito. Sí, es raro. Es un poco sádico. O sea, nunca no va a existir, pero es un poco morboso. Todo el true crime es morboso. Esa es una realidad. Ahora... Hay un podcast súper famoso en Estados Unidos que son un tipo de una jeva. Serial. No. Serial es arrechísimo. Serial es más hacia este lado. Ajá. Pero lo que... O sea, hasta este lado del debate que es más legal. Pero hay un podcast que es como que ellos hablan de los... Mi asesinato favorito es cuando no sé qué. Es como que... Bueno, pero ya va. O sea... Bueno, leyenda de leyenda se puede ir por ese camino. No, porque es más comedia. Pero es comedia encima de cosas vientos. Pero yo sí siento que es otro peo. Es otro peo. Pero hay un tema de que cuando tú dices mi asesino sería el favorito, no sé qué y tal. Bueno, porque esto llega a convertirse en parte de la cultura popular. Pero no hay que ignorar que ahí mataron a una gente. Bueno, eso es lo que me pasó con Diomedes Díaz. En estos días... Tú el mejor asesino serial, ¿no? Claro. En estos días... Bueno, pero hay un peito así. En el día no es el revivio de toda fiesta, compadre. Tú pones Diomedes y chao. Eso podrá sonar un poquito medio chiste, pero sí es así. Porque en el documental, una fan se enamora de él, él le parabola y luego la fan amanece muerta el día siguiente. Y medio documental trata de cómo fue el caso de que ella se murió y todo el peor. Pero yo estaba pensando, ¿por qué estoy sintiendo en esta primera hora del documental que Diomedes Díaz es mi ídolo? O sea, ¿por qué si todo lo que estoy viendo es chimbo? Porque además era un tipo como bien fiestero, cocainómano y todo el pedo. Pero al mismo tiempo yo decía, Mario, que estoy dicho un ídolo. O sea, yo amo Diomedes Díaz. Bueno, y su música, claro, otro peor. Pero él tiene esa mancha y muchas. Y mucha gente pensaba, sí, pero yo estaba viendo el documental y de verdad sentía eso. Y yo decía, vea, que vuelas que yo estoy pensando. Decir que no te amaba será negar mis canciones. Para hacerle coros a eso, ahorita hay todo, o sea, existe todo un peo. Y de hecho en la serie se ve, mucho de esto, eso le pasó a Ted Bond, eso le pasó a todo el mundo. Recomendaba el documental de Diomedes Díaz. Muy bueno, de verdad, muy, muy bueno. Además que, perdón que te interrumpa. Sí, el cacique de la Junta. El cacique de la Junta. O sea, pero una vaina que me pareció fascinante, que es que explican que él era, o sea, el bicho era feo. Claro. Era feo. ¿Te has visto la foto que tiene Dios en Spotify? No. Era feo, pero todo el mundo intentaba hacer grupos. O sea, con producción y se vestían y no sé qué. Y era gente guapa y sus bigoticos arreglados. Y nadie lo lograba como él. O sea, era... Claro. Sí, obvio. Nadie lo lograba como él. Un millón 126 mil oyentes mensuales. Es bajo para los legendarios. Entre ellos yo. Bueno. Unos palos. Justamente lo que decías ahorita, le pasa con los asesinos en serie. Y en este caso también está pasando con Jeffrey Dahmer, que también es parte de la polémica. Que es como que... Si te llamas Jeffrey, estás raro ya en la vida, ¿no? A menos que seas el mayordomo, el mayordomo del príncipe del rap. Se descubrió que él tenía unos cuerpos ahí en el sótano del velero, ¿viste? Y Will Naga le pegó una cachetada. Bueno, lo que quiero decir con esto es que ahorita existe como un pequeño culto de como que volver medio Dios a Jeffrey Dahmer. O sea, tipo, hay gente que dice, no, es que él estaba enfermito, pobrecito, no sé qué. O, por ejemplo, que él hacía que sus víctimas no sufrieran porque él hacía una vaina muy enferma. Que es que él hacía básicamente unas lobotomías caseras. O sea, él drogaba a la persona y luego le abrió un... Una persona que escapó con un hueco. Sí, marico, con un hueco. Con el cráneo taladrado. Y esa denuncia tampoco llegó. O sea, él se fue para su casilla. Es que mira este peo, para que tengas una idea. O sea, esa víctima es la que dice Leo. El bicho, él lo que hacía es que te llevaba para tu casa, te tomabas un trago, te drogabas, te desmayabas. Y el bicho con un taladro te había un hueco en el cerebro y te lo llenaba de ácido clorídico. Entonces tú, para ver qué pasaba, entonces tú medio colapsabas y te morías y luego te desmembraba y hacía lo que... Y marico, había momentos. Te cogía muerto. O sea, una vaina horrible. Sí, había mucha necrofilia también. Había demasiada necrofilia. ¿Necrofilia? Necrofilia. ¡Mierda! No con sé. Y en una de esas, un bicho que se despertó, porque además hacía eso. Y de repente se iba a rumbiar y regresaba y tú todavía tenías un... Necrofilia también, ¿oíste? Sí, claro. Se iba para West a hacer los besos con alguien. ¿Te acuerdas de esa historia? Era la historia de los besos de la muerte. Ahorita traemos eso. De verdad, ¿no? Es un mito urbano. Era... Era Holic. Era Holic. Era Holic. Ese cuento es bueno. Pero pasé eso rápido. Eso pasó, eh. Jeffrey Dahmer estuvo ahí en Holic, sí señor. Bueno, y uno de los chamos que él... Le perforó el cerebro, no sé qué. Se despertó así medio vuelto a mierda. Y de hecho era el menor de edad. Era un carajito. Él no quería, pero cuando se dio cuenta que tenía esa edad, como que ni modo, ya estaba drogado. O sea, ¿qué va a hacer? Ya está aquí. ¿Qué tanto soporta uno un hueco en la cara? Bueno, aparentemente... Sorprendentemente bastante. ¿Sabes qué pasa? ¿No se preguntaron eso con Zebrans? Tipo... Tipo... Tú sabías que el cerebro no tiene terminaciones nerviosas. O sea, tú no sientes dolor por el cerebro. O sea, yo puedo tocar... Ah, pero ok. O sea, lo sientes por la cabeza. Por la corteza. Ajá. Pero el cerebro... Bueno, hay gente que lo operan las... ¿Nunca han visto este video? Que hay alguien así tocando violín o así. Sí, mientras lo operan el cerebro. O haciendo algo. Las operaciones a cráneo abierto son haciendo actividades. ¿Por eso es que...? ¿Por qué? Para que... Para que esté en constante estimulación. Y ver que no se te dañó una vaina. Bueno, si algún día nos operamos el cerebro, que sea aquí, ¿no? No, bueno, aquí no puede ser. O sea, aquí, pues. No, no, en esta mesa. Claro. Bueno, el médico aquí así ya está. Aquí está el hueco, ¿oíste? Yo no sé cómo la gente... Hay gente que se opera... Que si, no sé, rodilla o qué sé yo, cualquier vaina. Despierto. Yo. Ah, ¿tú lo hiciste? Claro, por eso no te has asegurado. Ah, verdad. Era más barato. Qué buceo, ¿eh? Alcanzó para el 20% de la anestesia. La anestesia está seguro. La anestesia me era un motrín y una loratadina. Qué chico, es que no había más nada. No, yo hice esa vaina, despierto. Y hablé con la típica y todo. ¿Por qué tú decidiste? Claro, porque era la pierna, pero, o sea... No, yo no puedo. Y miren que de repente yo veo un movimiento raro así. Y los médicos así. Eso no era que no era. Hay gente que se despierta. Coño, no. Eso pasa, ¿oíste? Sí. Te operan una pierna y después... No, no era esa, era la otra. Claro. Yo estoy ya me enteré de un cuento. Miren esta vaina tan loca. Y sé que no es la primera persona que le pasa. Estaban operándole las tetas a la persona. Ok. Y el médico era amigo de la familia. Y estaba la chama ahí, así como... ¿Eso no fue en Brasil? No. Y de repente el médico, ¿y qué? ¿Y si le hacemos a la nariz? No, 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 no. No lo puedes hacer. No lo operan a la nariz también. Sin permiso. No, no puedes hacer eso. ¿Y la persona se rechó? ¿No? Tripeó. Claro. No, por lo menos. Menos mal. Yo entiendo que en este cuento supongo que habrán hablado antes, tipo... Ay, yo me quisiera hacer también aquí una... Si le echas bola... A mí me encantaría, pero no me alcanza la plata. Entonces hay un cuento como de más de ayuda. Ay, es que no tengo ni me alcanza. Pero me encantaría. Así. Así, mira. Todos esos shows que si... ¿Cómo se llaman? El doctor o no sé qué. ¿Y siempre son unos tipos así? Botch. Botch. Se llama el show. Mira, mira, mira. Esa nariz te quedaría perfecta, pero más perfiladita. Marico, la gente se pone... Marico, sí. Sí, está. Pero tienes que abrir los ojos porque... Ay, exacto. Porque si no es tu Andrea Bocelli. Estoy tristísimo. Esa sí, mira. Este, vamos a ver qué podemos hacer. Todos esos programas son horribles, güey. Dan demasiado asco. ¿Tú te operarías algo? No has hablado en todo el episodio. ¿Estás laillado? Estoy gozando. ¿Tú te has operado alguna vez en tu vida? ¿Te has hecho una intervención? Una uña encarnada, güey. ¿Una uña encarnada? Se lo entiendo. Una mierda. Oña, pero es que es cero, güey. Pero eso es operación. Operación. Pero, ¿fue por algo cochino o fue por un accidente? O sea, ¿fue algo que no tuviste cuenta o fue cochinada? Fue de repente como que porque me está saliendo el pus del dedo que tengo acá. ¿Eh? Te dolió así de uña. Te dolió, ¿no? Sí, burla. Yo leía, pues. Eso, eso, eso es por, eso es natural, ¿no? Sí, o sea, puede pasarte. Ajá, puede pasarle a cualquiera. ¿Pero cómo se trataba eso que si en la época de Cristóbal Colón te quitan a un pie? De uno. Yo me pregunto siempre esas vainas. Digo, ¿qué pasa si una, o sea, si uno se fracturaba una pierna? No me voy a dejar hacer nada en los, en los, en los, en los, en los 70. Colonizando o. Mira este pego así, Cristóbal Colón así como que, coño, vale, pero bueno, no me llegaba a las Indias. La verdad es que él pensaba que íbamos a llegar a las Indias, ¿no? Pero no me llegaba de repente así. Coño, ¿qué le pasa a Rodrigo de Triana? Y Rodrigo así. El hermano de la verga. Y Colón, ¿qué te pasa? Y Rodrigo, ¿y qué? Tengo mucha ansiedad. Bueno, eso, vale. Pero ¿qué pasó ahí? Eso no existía en esa época, no vale. Porque Rodrigo no habla. No habla. Y yo sí, tranquila, sí. Y el día siguiente, Rodrigo, no, que tiene un ataque de pánico. ¿Tú sabes qué? Yo sí pienso esa vaina. Debería haber una película real de qué coño pasaba en esas épocas, ¿no? O sea, nunca se sabe. Yo fantaseo. Hay unos escritos ahí, ¿no? Pero no... Mira lo que yo fantaseo. Pero todo eso es locura. O sea, era locura. O sea, primero se han... O sea, debe haber llegado el día 5, que no había tierra. Dijo, bueno, vamos a tener que escogernos. Y tu mundo, eh, pero que van 5 días, ¿vale? No, no, no. Sí, sí. Eso está documentado. Van 5 días. ¿Qué hay nadie? Ya es día 20. Tú dices que el queso siempre ha existido. De la misma intensidad. Sí, sí, sí. Eso sí. Yo creo que no. No, no. Eso sí seguro. Si tú estuvieras... Quizás con la invención de la pornografía moderna, eso ha subido. Pero yo siento que la gente es que sube todo el tiempo. Mira esto. Si tú estás en una carabela. Claro. Estás yendo a descubrir. La niña. Ajá. Estás en la niña. Mientras siga viendo la cara de la vela. Claro. Ajá. Sí. Va a bañar, va a bañar. No, bañate, bañate. Entonces tú te montas en tu bicho, ¿no? Y te subes, ¿no? ¿Tú pides así? No, no. Tú te subiste y vas para allá, ¿no? Tú dices todo el colón así y así. A ver, que para ver. ¿Quiere que para? Cinco. Sí, el teléfono. O sea, Cris así, tipo... Y Cris tiene mediasitas aquí, así altas, así hasta acá. Claro. Y un zapatico como con una hebillita así cuadrada. Sí, señor. Y el pelito así. Cuidado con el pelito así. Y una boina de medio lado. Tú tienes así una marañita de pelo por los dos lados, pero te lo quitas. El calvo en el medio así. Claro. Cris Colón. Cris Colón. Claro. Christopher en español es Cristóbal, así que es lo mismo. Sí. Entonces, llegas así y pasan cuatro días, ¿no? Puro hombre, ¿no? Coño, no, mojo. ¿Cuánto falta tú? ¿Cuánto falta, Cristóbal? No, no, no sé. Mete algo. Empiezas ese pedo, ¿no? Y pasan 20 días, 25 días. Te has hecho la paja toda la vida, ¿no? Te has hecho la paja 100 veces. Cristóbal conoces la paja. No, no, tú, 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 tú. Ah, yo sí también. Ok. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que tú veas a un navegante y lo digas? Acá. Pues, yo creo que un mes. ¿Un mes? Vale, un mes. ¿Estás a un mes de ser gay? No, en un mes. Ustedes están subestimando. No, siempre pasa lo mismo que tú quieres. Cris, tú en un mes te partes. Pero ya va, ya va, ya va. O sea, si tú duras un mes y tirar, empiezas a... O sea... Dos cosas, dos cosas. O sea, ¿nos vas a coger la gira o qué? Primero, primero, quiero que sepan que uno está montado en una canoa y la canoa se puede mojar. Bueno, obvio. La canoa está siempre mojada. Yo siento que... No, yo no tengo ningún problema con que seas aquella un mes, pero me parece sorprendente que no aguante ni un mes. Ustedes están subestimando, ¿verdad? Primero que esas categorías en esa época eran un poco más maleables, ¿no? Eran un poco más maleables. Es que, totalmente... Segundo, yo siento que estar confinado, importante la palabra confinado, a un espacio reducido, ¿verdad? No tienes la tierra cerca, ni siquiera... Ya ellos llegaron un momento, creo que llegó un momento en el que dijeron, nos perdimos y vamos a llegar al borde del mundo. O sea, vamos a caer. No, según la agenda moderna, se perdieron. Exacto. Yo creo que en algún momento uno de ellos habrá dicho, al día 25, tipo, coño, compadre, tengo aquí la vena brotada, ¿cómo vamos a hacer? Y yo no veo por ahí nada de tierra ni nada, ¿me entiendes? Y tú dices que tú llegas... Imagínate, y tienes tu esposa y todo atrás, ¿no? Pero no, a lo mejor no se lo cogieron por el culo, se hicieron la paja juntos. No, pero mira esto. Eso sí es más probable. Mira esto. Cristóbal Colón hace... De repente Cristóbal Colón abre así la... ¿cómo se llama? La escotilla de abajo así, ¿eso no? Claro. Tápate que llegó Colón. Mira, mira, todos los navegantes abajo... Claro. No, no, coño, pero ya basta. Y acuérdame también que son los navegantes de Colón, pero cuando también Fernando de Magallanes hizo lo mismo, los navegantes de Magallanes quedan en Valencia. Claro. ¿Tú lo viste? ¿Tú lo viste venir? Claro, 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 claro. Y yo pensé que iba a ser peor. Claro, exacto. Porque yo pensé que te iba a decir que eso lo inventaron los navegantes de Magallanes. Pero yo no estoy inventando nada. Eso pasa cuando la gente está confinada, se ponen como una locura. La cárcel es lo mismo. No, no, no. Pero lo que quiero decir con eso es, tipo, yo quería saber cuál era tu tiempo límite. Ya sé que es un mes. Me parece poquito tiempo. Yo creo que las giras de escuelas, nada, van a ser ahora de 15 días más. No, pero nosotros nos giramos en barco. No, bueno, pero qué sé yo lo que es un barco para ti. Estoy buscando una imagen que yo tengo aquí de Cristóbal Colón. ¿Por qué? Una foto que yo tengo aquí de Cristóbal Colón. ¿Para qué? Mira, pero entonces Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer... No, bueno, lo que queremos decir con esto es que ustedes, bueno, tú, creo que fuiste tú el que puso una especie de video de qué se siente matar. Encontré un video demasiado interesante que... Ah, bueno, ya, perdón que te interrumpa. Pero para cerrar un poco el tema de Jeffrey Dahmer, que al final sí se convierte en un pedo más de true crime, porque ves el juicio y ves cómo él se entregó a las autoridades y confesó todo. Incluso le pusieron sobre la mesa para ver. Claro, tal cual. Eso es. Claro. Bueno, le pusieron sobre la mesa que se declarara loco. Y él dijo, pero es que yo no estoy loco. Ok. Y la verdad es que yo siento que... Si no terminaste de verla, el final, y esto es históricamente correcto, la universidad de no sé qué mierda, básicamente se adueñó, sin permiso de la familia, del cerebro de Jeffrey Dahmer. De que le dan a la familia los sacos, ¿sabes? Ojo, Jeffrey Dahmer lo matan en la cárcel, una persona esquizofrénica. Y tengo entendido que le metió una pesa de gimnasio por el culo. Tengo entendido que le metieron una pesa por el culo. Lo sodomizaron con una pesa. Pero eso fue más o menos al mismo tiempo de John Wayne Gacy. Claro. De hecho, él vio todo lo de John Wayne Gacy en la cárcel. Y fue como que, coño, que rechera que, ¿sabes? Ese sí está loco, decía. Como que una locura, ¿no? Y cuando él termina, cuando lo matan a coñazos y luego reconocen el cuerpo, no sé qué. Sin permiso, sin permiso de los papás. La mamá lo odiaba, en cierta manera. Y su papá sí lo quería full. Y cuando les quitan el cerebro, los llevan como que a la cárcel, a los dos papás. Y le dicen, miren, el cerebro está disponible para estudios. ¿Pero eso no fue con John Wayne? No, eso fue con Dahmer. No sé si lo hicieron con John Wayne Gacy. Porque tengo entendido que a John Wayne le hicieron lo mismo. Le sacaron el cerebro y como que lo querían. Lo estudiaron. Y no había nada. Y no había nada. No había nada. Bueno, esto se lo ofrecieron a la familia de Dahmer. Pero existe, creo que quedó sobreentendido. La mamá no quería. Perdón, el papá no quería. La mamá sí. La mamá como que sí, vamos a estudiar por qué Jeffrey era así. No sé qué. Resulta que, eso lo muestran durante la serie. La mamá de Jeffrey Dahmer estuvo en un barbitúrico. 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 Estuvo en un millón de drogas y vainas. La carajada era esquizofrénica. También tenía burro de peos. Toda una mariquera. Y resulta, o sea, y todo eso lo hizo mientras estaba embarazada de Jeffrey. O sea, toda una cantidad de ansiolíticos, además de los 70, tipo, vainas que capaz ni siquiera estaban bien probadas ni nada por el estilo. Bebió aguardientes con el carajito en el vientre. Claro, fumó a Astor. Aguardientre. Pero entonces, claro, queda como en el aire. Determinan que no y creman el cerebro. Y nunca lo investigan. Y quedó como que en el aire, tipo, qué coño habrá tenido ese carajito en el cerebro, pero deja muy claro como que todas las drogas que había consumido. Es que siempre se pensó, y creo que Mindhunter es una gran serie en ese sentido, porque siempre Mindhunter es la historia de cómo empezaron los estudios a los asesinos en serie, ¿no? Que se consideraba de verdad locos y vainas, y porque en esta serie tratan de verlo de una forma psicológica y psiquiátrica. Mucha gente cree que es que hay conexiones físicas en el cerebro que se pueden ver. Supongo yo que estos estudios querían ver si había algo en el cerebro. Algo afectado, una zona afectada. Una zona afectada donde no conectaba o algo así, pero muchas veces es psicológico y ya. Es muy probable que el lóbulo frontal esté separado. O sea, cuando tú tienes el lóbulo frontal del cerebro separado, tú estás, tú, por ejemplo, dejas de sentir empatía. Las lobotomías van por ahí. Cuando tú eres un loco, bueno, en las épocas pasadas... La definición antes. La definición pasada de un loco, te hacían una lobotomía para separarte el lóbulo frontal de, digamos, de ciertas conexiones que te hacían básicamente un huevón. O sea, ya no eres un carajo que tenía capacidad de relacionarse, sino que tú estás así todo callado y ya. Y esa era la solución para los locos. O sea, para que dejaran de ser locos. Claro. ¿Loco ha habido toda la vida? Toda la vida ha habido locos. Y el video que tú pasaste... Ajá. Ajá. Yo encontré un video muy interesante que se llama ¿Qué se siente matar? Y en el que entrevistan a cuatro personas. Uno, este... Un afroamericano... Un afro... Una persona negra. Sí, afroamericano. Sí, afroamericano, pero no es afroamericano. Es de Inglaterra. Un afroinglés. Sexo existe. No, es un afro-bretránico. Un afro-británico. Bretánico. Exacto. Este... Un gángster de los... De londinenses así, de esos como... Medio piquiblinders. Medio piquiblinder. Medio piquiblinder. Una persona que mató a alguien de un coñazo y un sniper. ¿No? Militar. Entonces, cada quien cuenta su historia. Este... Realmente interesante porque el que da miedo, de verdad, es el gángster. O sea, el gángster una vez como que le dijeron... Una de las pequeñas... De las primeras anécdotas que cuenta este señor que va a tener unos 70, 80 años. Es que él cuenta que lo acusaron de gángster cuando era joven. Y él dijo, yo no soy ningún gángster. Entonces, agarré una pistola y se la metí en la boca. Para que dejaran de decirme gángster. Y es como que... Ah, ok. Bueno. Como que yo hago negocios con el crimen. Yo... Algo así. Pero gángster no soy. Pero gángster no. Y cuenta su primer encuentro con la policía. Ese es el realmente interesante. El cuento de él está... Es loquísimo porque... Él dice que sus papás comían en un lugar siempre. Toda la vida. El lugar donde él siempre los acompañaba a comer. Unos rumanos. Algo así, ¿no? Era algo así. Un restaurante. No, era como unos árabes. Ajá. Y... Y entonces, de un día para otro, cuando él creció... Y ese restaurante quedó en su cabeza como una vaina de la familia. Los dueños del restaurante le dijeron, coño, ¿sabes que nos quieren cerrar? O sea, hay una gente mala que nos quiere cerrar o nos quiere joder, nos quiere cerrar el restaurante y tal, no sé qué. Y sabemos que tú nos puedes ayudar. Y el bicho agarró y mató a los que querían cerrar el restaurante a los dueños del restaurante donde comían el carajito. Eso es demasiado recho de todo este video que de verdad se los voy a poner en la descripción para que lo vean. La conclusión de cada una de las historias que yo voy a nombrar y ya esperemos que se siente matar es gente que tomó la justicia por sus manos. O sea, porque la persona, el negro que mató a un carajo es porque ese carajo había violado a una amiga de su amigo. Exacto. Entonces, le caen un abatazo. Y él no se arrepiente. No, no se arrepiente. Y estuvo preso unos 12, 13 años, ¿no? El que mata a una persona de un coñazo fue en una discoteca porque estaban como que rumbeando, no sé qué. Una pelea, una vaina, le dio un coñazo y lo sacaron al piso. Hay una serie de Netflix española que esa es la premisa. Es con Mario Casas. Es bien buena, por cierto. Yo la vi, brutal. Y el anime es One Punch Man. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Marico, bien arrecha esa serie. ¿Sabes que Mario Casas es bien interesante? El inocente. El inocente puede ser. Mario Casas, la historia de él es bien arrecha porque él tiene, él nació en España, pero él tiene un gemelo malvado que nació en Italia. Se llama Wario Casas. Sí, sí. Sin duda. No, imagínate. Daniel, ¿me apoyas? Wario Casas. ¿No quieres el montaje de Wario Casas? Pero no conoces el hermanito. ¿Cuál? Mario Apartamento. Ah, sí, claro que sí. ¿Y el abuelo? Es pequeño. ¿Cuál es? Mario Mansiones. Claro, claro. Bueno, resulta que esta persona mata a alguien de un coñazo en una discoteca. Eso a mí siempre me ha parecido súper peligroso. Yo tengo un gran amigo que se peleó con un amigo súper cercano a él. Le dio un coñazo, lo noqueó, se cayó para el piso y pegó la cabeza de la acera. Y quedó turuleco. No quedó turuleco, pero quedó... O sea, sí se te nota, pues. Y eso por un lado. Y el otro es... Esos errores así me... Errores no accidentes que se les va de la mano. Hay que pelear. Me da demasiado miedo. O sea, siento que es demasiado fácil que le pase a cualquier, incluso ni siquiera sin pelear de coñazo, coñazo. O sea, como que te quiero joder a ti, lanzate una vainita y te la meto en el ojo y te saco un ojo. O sea, es como que siempre me da como ese pedito de... Me da miedo. Sí, tal cual. Sí, no hay que... O sea, pero en verdad te abres un mundo de posibilidades de mierda sádicas cuando estás acá, coñazo, cuando estás buscando peor. No es lía, no es lía. Y el otro era un sniper, ¿no? Que bueno, tú dices, ok, ¿qué sentirá un militar al matar? Debe ser bien diferente darle un coñazo a alguien y matarlo accidentalmente. Yo creo que las consecuencias psicológicas de matar para un militar son posteriores. Sí, esto es lo que dice él. ¿No? De hecho, él cuenta la vaina y se pone a llorar. O sea, como que él intentó matarse y se metió la escopeta en la boca y volteó y está su perro y dijo, coño, no hay que mi perro me salvó la vida. Y el perro, ¿Tú eres marico? Y volteó así y estaba corno al lado y dije, hazlo. Mierda, claro. Y bueno, nada, yo, o sea, me parece demasiado hecho este video porque de verdad que se siente matar. A mí me gustó, o bueno, no es que me gustó, me pareció de cierta forma... Interesante. Me alivió de cierta forma. Es como una masterclass eso. Sí, está grabado así como... Es como esa vibra, ¿verdad? O sea, todos estuvieron presos. Sí. Menos el militar, el militar no estuvo preso. Pero todos... ¿Qué bola es eso? No, mira ese hueco. O sea, ¿qué bola es ese hueco de la humanidad? Tú puedes matar legalmente. Sí. No, y... Solo que estás arriesgando que te maten a ti también. Claro, pero eso es una locura. Y hay un insight interesante también que es que entre el carajo que mató a la persona en la discoteca que es un blanco Ajá. Y el negro que mató a batazos al tipo que violó la condena es demasiado diferente. Porque en el caso del negro que él dice yo era un hombre negro o sea, ya yo tenía todas las de perder. Yo no me pude defender bien. No dejaron que la tipa violada testificara. Claro. Qué rachera. Y él se declaró culpable y toda vaina y no sé qué. Al otro creo que le dieron. Fue como un año. O sea, terminó un año de cárcel. Una cosa así. Y al negro le dieron 12 años. Pero bueno, hay grados. O sea, una vaina es premeditar. Tú agarrar unos bates y llevarlos en calidad de batazos a alguien. O sea, tú no quieres pegar un carajo en la cara para matarlo, por ejemplo. No. Yo sentiría que no. Pero el de los batazos pasó. Él lo narra y en el video lo van a ver. Cayeron los batazos al carajo. Se van. Y desde su casa él vio cómo llegó la policía. Hubo un mal y alboroto y empezaron a poner la cinta amarilla alrededor del carajo. Del carajo. Del muerto, pues. Y es como que ¡Ah, mierda! Aquí como que la cagamos, pues. Exacto. Qué buena la sensación de matar a alguien. O sea, debe ser ese momento en el que te enteras que se murió esa persona. O sea, debe ser un frito así como que se me jodió la vida. Pero yo creo que exacto, no piensas en el muerto. Yo no pienso en el muerto. Yo pienso se me jodió la vida. O sea, ya... De recho. Igual también creo que eso. Creo eso. Creo que es bastante diferente como el gángster que agarra a un carajo y los mató así con hazaña a que tú lees un coñazo a alguien y lo mates. Te vas a meter un tremendo pedo. Tienes que bájate la mula y si tienes plata probablemente te libres de algo, ¿no? Pero, o sea, es bien recho. Y creo que un denominador común entre todos era precisamente pensar en ellos más que en el otro con la excepción del soldado. Creo que era del sniper. Psicopatía pura. No, porque si fíjate que es accidental. No tener ningún tipo de empatía es psicopatía. Puedes tener empatía. Decir, coño, le quité la vida a alguien y no sé qué. Pero sin duda alguna lo primero que tú vas a pensar es en tú cómo te libras de ese peo, ¿me entiendes? Sí. ¿Ustedes sienten que podrían salirse con la suya? Yo no creo. No, no tengo... No estoy cableado para eso. Sí, no tenemos tanto poder. Si yo compro un pasaje que sale dentro de tres horas y tengo malete de mano y antes de irme justo yendo para el aeropuerto le doy un tiro a alguien en la cabeza. Te buscan. Pero me voy y me voy para un país que no tiene extradición. ¿Cómo van a ser que fui yo? No, no, hay maneras. Yo creo que igual te buscan. No sé cómo es legalmente, pero... Yo pienso en esto. Por cada persona que nosotros conocemos, o sea, tipo, vamos a decir un caso tipo Jeffrey Dahmer, un loco de esta naturaleza que además se salió con la suya muchos años de su vida. O sea, no fue como que mató a un carajo y lo agarraron. No, pasaron dos décadas incluso. Por cada un Jeffrey Dahmer que conocemos su historia y vemos lo loco que es, ¿cuántos hay que nunca se van a agarrar? Demasiado. Nunca. Tú dices que entre nuestros conocidos, nuestros círculos cercanos, no, no. Pero debe haber gente que mató y no lo ha dicho. Sí. Me gustaría que no. Obviamente no. Ojalá que no. Pero yo sí creo que estadísticamente sí. Un atropellado por ahí. Eso tiene un nombre. Eso es como que crimen algo. Que es que tal cual. Que lanzas un una, un cambur ahí y el otro se resbala y se emparece. Sabes, como que tiene un nombre, un término... ¿Cuál será? Que no recuerdo cuál es, pero bueno, capaz puede ser que... Bueno, es como la diferencia entre un asesinato y un homicidio. Tú puedes homicidiar a alguien, imagínate eso. Tú puedes matar, quitarle la vida a alguien de forma de un homicidio involuntario. Claro. Pero un asesinato, la palabra asesinato incluye saña, incluye premeditamiento, premeditación. Sí. Los técnicos legales aquí, bueno, somos abogados, tú y yo, o sea, deberemos saber algo, ¿me entiendes? Sí, 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 sí. Pero malo. Yo a veces pienso como en otro nivel de locura que imagínate que todo lo que ocurre cuando tú cambias tu línea del tiempo o tu rutina clásica. O sea, tú vienes así en el carro y de repente, qué sé yo, ¿sabes qué? Hoy no voy directo al estudio, hoy voy... A Starbucks. A Starbucks. Y cuando llegas a Starbucks te paras en un lugar donde de repente, qué sé yo, es donde siempre se sienta una niña a jugar y, ¿sabes? Es como que... Es que... Un solo cambio de hábito. Mira, es que ni siquiera... O sea, a mí me avancia, esa misma idea, pero mira cómo está, mira cómo la planteo hoy en mi cabeza. Yo estoy a un acto X en mi vida para que me cambie para siempre. Ajá, eso. Es como que... Un resbalón literal. No ocupe ese cualquier cosa. Yo puedo ahorita caerme aquí paralítico. Que es lo que piensa mucha gente. O te puede alguien lanzar una vaina y ni siquiera depende de ti. Claro. Eso es lo que piensa mucha gente. Yo tengo una amiga muy querida que iba caminando por la calle. Ahorita dice así y yo dice y me cuadra y todo. Imagínate que me da un infarto. Yo tengo una amiga que iba caminando por la calle y un día le cayó un saco de cemento en la cabeza. Un saco de cemento. Porque eres también el coyote y él corre camino. A mí me da demasiado miedo pasar por vainas de construcción porque son un poco de bichos ahí escuchando música norteña a todo volumen que se les cae un martillo. No, y peor y si se les cae un piropo. O si de repente estás así caminando en Nueva York y te cae un bebé encima y de ahí viene la ansiedad previaje que es la gente que no sale de su casa un día antes de viajar. Yo no hago deporte antes de eso. ¿Por qué? ¿Antes de qué? ¿De viajar? ¿Por qué? No, porque siento que mejor me quedo tranqui porque voy a viajar. ¿Y este pedo? ¿Qué hiciste el día antes de irte a Venezuela? ¿Aquí? No, aquí no porque estás en Venezuela. El día antes de irte a Venezuela. Irme de Venezuela. El día antes de irte a Venezuela. Te guardaste demasiado porque te ibas del país a vivir a otro lado. Ah, sí, claro. Creo que comí sabroso en un restaurante que me gustaba y ya. Claro. Yo estoy pensando que hice Andy que vega hice un show, creo. Me vine para acá. Ah, eso que hiciste. Ajá. Ah, no, chico. ¿Qué es eso? Mira, vamos. ¿Y tú que hiciste? ¿Qué? Me comió una milanesa. Claro. ¿Lo recuerdas con cariño? ¿Tú crees que tú tienes pinta de asesino en serio? Eso sí te lo han dicho. No, no. Tú puedes. Tú puedes. Con toda esa ira de tu vida. Tú caminas por una hora y te cae en la cabeza una y igual te das un bolso de Ben 10. Coño. No, un tricolor ya no es. No, vale. Mira, explícame algo. Esto es un tema aparte, un relámpago. Hay un tipo que está a punto de... Aaron Judge. Aaron Judge, sí. Está a punto de romper el récord de más honrones en... Está a punto de empatar a Roger Maris. Roger Maris que tiene 61. Sí. Pero hay una... Hay varias teorías que indican que... O sea, varias teorías por cada persona que ha logrado ese récord. Está Sammy Sosa, está Mark McWire, está Barry Bones y está Babe Ruth. Babe Ruth creo que también tenía 60 o 61. Y ahorita Puyols. Pero hay gente que dice que el récord real... Yo voy a 700 en su historia, en su carrera. Ok, ¿y los demás? ¿Qué demás, chico? No, estamos hablando de vainas diferentes. Ajá, pero... En una temporada este bicho tiene 60 honrones y está a punto si hace un honrón más... Empata a Roger Maris. Pero ahí está Barry Bones, está Sammy Sosa y no sé qué. Pero ellos tienen asterisco en su récord porque son de la época de las esteroides. Eso es lo que iba a decir. De hecho, creo que Sammy Sosa dio 60 honrones seguidos o más o más en tres temporadas seguidas. Barry Bones dio 72. 72. Y... Y Bate. Sammy Sosa no tuvo un pedo de bate corcho. Sí, el bate corcho. Pero si tienen asterisco como que... O sea, ¿dónde queda la historia entonces? No, a la gente que hizo esteroides creo que les ha pasado facturas en cuanto al salón de la fama. Ah, esa es la pregunta. El récord, el récord de honrones de las grandes ligas es 72. Ok. Ahora, cuando Aaron Judge... En una temporada. Sí, cuando Aaron Judge dé el honrón 61 va a empatar el récord de Roger Maris que es el récord de la liga americana. Porque sabes que las grandes ligas en plural pues son dos. La nacional y la americana. 62 no sería el récord de la gente sin esteroides. Exacto. Ok. Y para muchos sería el verdadero récord. El verdadero, exacto. Ok. Pero, por ejemplo... ¿Y cuánto queda de temporada? Como nueve juegos. O sea, que puede incluso meter un par más. Son 162 juegos quedan como diez, ¿no? Pero entonces ahorita estamos viendo para la gente que no sabe tenemos el televisor prendido ahí en un juego X pero cada vez que él va a batear o cada vez que Pujols va a batear lo ponchan. Bueno, lo ponchan en la cámara quiero decir. Pero bueno, sí es realmente interesante eso porque por ejemplo Pete Rose que para muchos es de los mejores jugadores de béisbol de la historia para muchos es el mejor. Pete Rose apostaba y Pete Rose no está en el Salón de la Fama y está completamente divorciado de las grandes ligas porque él apostaba pero ahora apostar es legal. Ah. O sea, que ahora es válido ahorita pues. ¿Y esta Villa aquí les está viva? Sí. Pete Rose está viva. ¿La rechera? ¿Y ayer era su Salón de la Fama? Claro. Pronto me va a tener un béisbolito ahí sentado. Debería venir un béisbolista ojalá. Miguel Cabrera tiene está en los 20 de la historia. Miguel Cabrera es Salón de la Fama seguro. O sea, seguro. Tiene como 500 ya 500 y pico. Y llegó a elegir 3.000. ¿Cuántos años de carrera le quedan a él? ¿Como 3? Yo diría que unos 2, 3. Igual no sé. Hay que, o sea Pujol se retira este año por ejemplo mucha gente no pensaba que él iba a llegar a los honros 700 este año. Nelly. Nelly. Y la inventora de la mantequilla. La inventora de la mantequilla. Y resulta que después del del All-Star Break en donde él participó en el John Run Derby el carajo empezó a atear cada vez más. Para muchos ese es el mejor pelote el mejor swing de la historia es Albert Pujols que tiene 700 John Rones y es dominicano. Saludos para los Domi. Bueno, vamos a Latinoamérica Santiago, Buenos Aires, Lima, Bogotá, Medellín y Cúcuta. Además tenemos dos fiestas en Buenos Aires y en Santiago y en Lima y viene la de Lima por ahí y les voy a decir algo vamos a hacer episodios en vivo con público en algunas ciudades. Yo disfruto mucho hacer esos episodios. La única manera de que tú entres a esos episodios esos episodios son gratis son gratuitos pero el único requisito que tienes que tener para que cumplir para poder entrar a esos episodios es que tengas tu entrada del show. Entonces pendiente porque esto lo vamos a anunciar un poquito más adelante y nos gustaría que también estés ahí en ese episodio que vamos a grabar porque va a ser episodio con todo el mundo va a ser un lugar bien cool y todo eso, ¿no? Es correcto. Y yo me atrevo a decir algo Suramérica el 2023 es muy probable que no nos veamos porque estamos muy esto es un show muy especial y muy arrecho en que en verdad le hemos invertido mucho tiempo y mucho de nuestro corazón. Creo que el 2023 va a ser un año de descanso de gira. Exactamente. Entonces aprovechen porque no nos vamos a ver en un par de años. Esto no es para Estados Unidos Estados Unidos todavía vamos pero para Latinoamérica y Europa que ya fuimos ya no vamos a... Hay una pausa. Vete que arrecho que Balbonía cuando salió el disco dijo y empezar el 2023 bien cabrón y yo decía ¿por qué el 2023 si ese disco es el 2021? Y ahora lo entiendo porque la canción está más vigente que nunca que huevo pelado, ¿no? Huevo pelado. Bueno, no es por nada que es el conejo malo. No vamos por allá No vayan para él, vayan para nosotros. Nos vemos. Chao. Chao. I'm going back to my school today. I'm going back. Gracias por ver el video